¡Ya está! Como bien sabrán la gente que me sigue en Instagram, hace un tiempo cambié los micrófonos o las pastillas de mi guitarra y además le cambié el circuito. La parte interesante o lo que yo te vengo a explicar es por qué yo hice este cambio. A veces pensamos que uno quiere cambiar los micrófonos o el circuito o las pastillas de la guitarra porque quiere lograr el sonido de alguien más. Es como mi artista favorito toca con estas pastillas o micrófonos, por lo tanto yo igual voy a sonar como él. En realidad lo que uno tendría que buscar cuando cambia todos estos componentes es que la funcionalidad y el sonido de la guitarra sea algo que te agrade, pero también que te identifique. Hoy lo que voy a intentar hacer es mostrarte cómo yo pensé este cambio de micrófonos y todo va a ser a través de la razón y no necesariamente de alguna moda que fácilmente podría pasar luego. Como le sucede a mucha gente, le pongo los micrófonos o pastillas de mi artista favorito y una vez que me aburre mi artista favorito las desecho. Obviamente todo este procedimiento no lo hice yo, lo hizo mi amigo Gabriel que es el luthier que se especializa en todo lo que tiene que ver en electrónica con mis guitarras. Te dejo su facebook aquí abajito por si tú quieres hacer un trabajo aquí en Buenos Aires. Si quieres saber de qué se trató toda, toda, toda la transformación de esta guitarra, te voy a invitar a que te quedes aquí en Loreman y Lugete y vamos allá. Los micrófonos que tenía esta guitarra eran un Seymour Duncan, JB y Jazz, si no me equivoco. JB en el puente y Jazz para el mástil. Los dos micrófonos son del Niko 5 y en realidad los dos en general son micrófonos bastante versátiles. Son como las grandes propuestas versátiles de esta compañía. El JB es un micrófono que en realidad sirve para prácticamente todo. Podrías tocar desde un canal muy limpio hasta por ejemplo un hard rock o un metal. Muchos guitarristas lo ocupan y es un sonido extremadamente tradicional. Y por otro lado el micrófono Jazz o la pastilla Jazz en realidad es un poco más vintage pero funciona muy bien también para todos los estilos. Pero aún así yo sentía que eran entre comillas un poquito mid output o sea que tenían como una salida mediana. Por lo tanto no respondían mucho a lo que yo quería tocar. El asunto entonces es que quería unos micrófonos un poco más potentes que empujaran un poco más que fuesen un poco más agresivos y obviamente que tuviesen ese sonido moderno de metal. Por lo tanto lo que conseguí fueron unos bar knuckle Aftermath que están buenísimos. Ahora lo que yo no quería es que los micrófonos fuesen tan modernos como para perder tono como para perder esa sensación de calidez que me gusta. Como muchos saben a mí me gusta también muchísimo tocar con la guitarra limpia. Aunque la finalidad de este vídeo no es una comparación directa entre los micrófonos que tenía y los que coloqué, la parte interesante es observar el siguiente cuadro. En el contexto del puente o el micrófono del puente antes estaba el micrófono JB del Nico 5 y se cambió directamente por el Aftermath puente que en este caso es cerámico porque lo que se necesitaba o por lo menos lo que yo necesitaba era definitivamente un ataque más pronunciado lo cual sí se logra con el micrófono cerámico. En el contexto del mástil estaba el jazz al Nico 5 y en el caso del cambio del micrófono o pastilla pasamos al Aftermath mástil de al Nico 5 también. Si te das cuenta aquí abajito hay una sigla de DSR. Fíjate que el micrófono jazz tiene una resistencia de 7.5 comparado con el Aftermath que tiene una resistencia de 11.5 o sea este último micrófono rompe con el sonido mucho más fuerte por lo tanto se escucha un poco más agresivo sobre todo si le ponemos altas ganancias o por lo menos un overdrive. Ahora bien el cambio no quedó solamente ahí lo que decidí también es que la perilla selectora quedara de tres posiciones y no necesariamente necesariamente de 5 como venía de fábrica. A mí me complica un poco la selectora de 5 porque no sabes bien por lo menos yo que soy bruta con la mano no sé muy bien en qué posición estoy si cambio muy rápido la posición. En cambio con una selectora de tres posiciones por lo menos tienes menos opciones de equivocarte. Normalmente no toco mucho en vivo pero cuando toco en vivo necesito tener un switch seguro una selectora segura y creo que las tres posiciones me viene súper bien. Obviamente estoy hablando de mi experiencia. Al cambiar la llave de tres posiciones el único problema es que perdía muchos sonidos que venían configurados para las cinco posiciones por lo tanto decidimos poner un sistema push-pull o sea fíjate en el volumen como está fijo. Pero si yo lo levanto te va a hacer un clic. Eso va a hacer que los micrófonos sea donde sea que esté la posición de la selectora se van a singlear. Todos comprendemos que los micrófonos estos que son dobles se llaman humbuckers. Aún así cuando yo quiero que el sonido sea más cristalino e intentar imitar el sonido de la simple bobina por ejemplo como un micrófono de telecaster o de stratocaster lo que hago es levantar el potenciómetro y ahí solamente va a trabajar un micrófono de los dos que componen el humbucker. Sé que esta explicación a veces suena como compleja un tanto enredada pero una vez que escuchemos los ejemplos te vas a dar cuenta de lo simple y fácil que es reconocer el sonido de un humbucker a un single coil o a una bobina simple. Música 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 lo que se pudo haber hecho es haber dejado el push-pull o sea este sistema directamente en el tono pero con dos potenciómetros me incomoda muchísimo la guitarra si te das cuenta trabajar el sonido de un instrumento por lo menos por la parte eléctrica tiene que ver mucho con la funcionalidad y el sonido del instrumento intenta investigar sobre los diferentes tipos de micrófonos al nico 2 al nico 5 cerámico etcétera las preguntas lo ideal es que encuentres tu sonido personal y no necesariamente que estemos buscando el sonido de otra persona y tú le has hecho alguna modificación a tu instrumento alguna vez has cambiado circuitos o micrófonos déjamelo saber aquí abajito en la casilla de comentarios si este vídeo te gustó por favor te voy a pedir que me des un like y si es que te gustó mucho más por favor suscríbete al canal también tengo acuerdo que aquí abajito están todas mis redes sociales puedes seguirme en la que tú quieras soy lore te dejo un beso chao